POMELO ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Soy Pomelo y hoy me vine con anticarras porque nos vamos al fondo del mar. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ya llegamos! Y traje adivinanzas. Presta atención, concentración y dice así. Tiene ocho patas con pentosas muy pegajosas. Una gran cabeza y moverse con elegancia es su destreza. ¿Quién es? ¡Ya adivinaste! ¡Sí! ¡El pulpo! ¡Excelente! ¿Sabías que el pulpo no tiene un corazón? Sino tres. ¡Tres corazones! ¡Un montón! Segunda adivinanza. Es la reina de los mares. Canta y siempre, siempre va muy llena. ¿Quién es? ¡Sí! ¡La ballena! ¿Sabías que una ballena puede llegar a vivir hasta 200 años? ¡Un montón! Y la ballena azul puede llegar a medir hasta 15 metros. ¡Ja! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!